Hola tropa, hoy vamos a estar reaccionando al Ending 7 de Chainsaw Man así que sin más, vamos a comenzar No, él se va a guardar ¡Ay, Lesslie! ¡Ay, pero cómo nos van a dejar así! ¡Oh my God! ¡Ay, qué lindo! Parecen las imágenes de Pinterest retro Sí... Ok, vamos a ver qué tal ¿Este es Jaime? ¡Este es Jaime! ¡No, la verdad! ¡Ay, miren las frases! Me perdí un poco en el camino La única que hicieron traducción A novia Pero ahorita todo es bilingüe Claro, obviamente ¡Ay, me encanta como el efecto! ¡Está muy lindo! Vivir, morir, ¿qué vas a hacer? Me gustó, me gustó el... Está muy... El enfoque retro... Sí... 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 Es muy, como siempre, aportando... Perdón, apostando por algo diferente Sí... Sí, es lo mismo que siempre decimos Ninguno se parece Sí... Cero... Por lo menos esta cantante hace la diferencia, pues... Ajá... Exacto... ¡Ay, pero por supuesto! ¡Ay, no! ¡Esto no podía faltar! No, el bucle Sí... No... Así lo vio Dengi en su mente ¡Ay, qué asco, Dios mío! Es que la imagen y me daba asco Es que fue tal cual, así... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Esta es la clara representación mental de la mente de Dengi y de varios ahí ¡Ah! Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó porque siempre hay un simbolismo con el capítulo Sí, exacto Como que demuestra algo que... Que pasó en el capítulo Me gustó este ending Eh... No sé qué categoría ponerla Dentro de todos los endings que hemos visto ¡Coño! No, ya yo perdí la cuenta Ya yo perdí la cuenta Y que en conclusión todos son diferentes O sea, sigue... Sigue no estando en mi... No, no En mi top No, no, no De todas maneras, aunque sí, bueno, lo mismo O sea, es diferente, tiene otro... Estilo Y me gustó demasiado Visualmente sí me gustó demasiado Que fue así retro Como de juegos No sé, de juegos antiguos Sí, sí Estuvo muy chévere Y bueno, la escena de Dengi... Vomitando Con el vomito Sí, sí, sí Estuvo chévere, estuvo chévere Me gustó No, la verdad es que sí O sea, siento que... Como siempre están... Haciendo algo diferente Hay que ver, bueno, en qué momento Sácanla de ahí Si es que llega Pero... No, de verdad que está muy... Me gustó Me gustó mucho este... Estuvo chévere Pero igual, bueno, nos esperamos En los comentarios Sí Para saber sus opiniones Y bueno, tropa Lo dejamos hasta aquí Si les quede mucho Bye Bye No, 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 no